Los canguros andaban como personas. El movimiento con el que asociamos a los canguros es siempre verlos saltar para desplazarse de un lugar a otro. Sin embargo, un equipo de investigadores de la Universidad de Bristol y la Universidad de Absele ha realizado un análisis detallado realizado cuya conclusión determina que los canguros extintos empleaban diversos métodos de locomoción, desde caminar sobre dos patas hasta viajar a cuatro patas. Para llegar a esta conclusión, los científicos revisaron la evidencia fósil de la locomoción de los canguros y sus parientes durante los últimos 25 millones de años, y presentaron nuevos análisis del hueso de las extremidades y del tobillo que añaden peso a las hipótesis locomotoras anteriores. Estos hallazgos desafían nuestra visión tradicional de la evolución del canguro. Estos hallazgos Gracias por ver el video.